Continuamos con más información. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una de sus primeras acciones ya como presidente de los Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva que permite la salida de su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP por sus siglas en inglés, de que forma parte otros 11 países. Las órdenes ejecutivas son una forma rápida de impulsar la agenda y desmantelar el legado del presidente anterior sin la necesidad de pasar por el Congreso. El mandatario norteamericano ha insistido que este tipo de pactos genera pérdida de empleos para los Estados Unidos. Donald Trump dijo que abandonar el TPP es una gran cosa para los trabajadores estadounidenses. Esta acción del presidente de los Estados Unidos parece ser un gesto a los votantes de clase trabajadora que le ayudaron a ganar el pasado mes de noviembre y que dicen sentirse perjudicados por la industria extranjera. Sin embargo, la opinión de la mayoría es que a todas luces Donald Trump busca poner fin a la globalización. Pero después de anunciar la salida de Estados Unidos de este Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, lo que sigue es la eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El día de hoy se confirmó la reunión entre los presidentes de México y los Estados Unidos. Será el próximo 31 de enero en Washington. Lo trae, pero lo trae así de agenda el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump, ¿qué podríamos esperar de la próxima reunión a efectuarse el 31 de enero? Así lo refería el presidente hablando el día de ayer con los medios de comunicación. Mientras tanto, este lunes el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a manera de respuesta, afirmó que México construirá nuevas etapas de diálogo con Estados Unidos y al mismo tiempo diversificará sus vínculos con otros países. Recordó que en los últimos 10 años se han dado cambios profundos a nivel internacional, como la crisis económica. Uno de estos nuevos desafíos, dijo Peña Nieto, es el gobierno de Donald Trump. Así que la nueva relación con Estados Unidos no será de confrontación ni de sumisión. La solución, dice el presidente de México, es el diálogo. El diálogo y la negociación con Estados Unidos partimos de un diagnóstico objetivo. Es evidente que Estados Unidos tiene una nueva visión para su política exterior. Ante esta realidad, México está obligado a tomar acciones para defender sus intereses nacionales. Es claro que tenemos que iniciar una negociación. Hay quienes, por el tono que tomaron las campañas electorales en Estados Unidos, sugieren que México ahora tenga una postura agresiva y de confrontación. Otros más, al ver las asimetrías entre ambos países, anticipan sumisión. Ninguna de estas posturas es solución, ni confrontación, ni sumisión. La solución es el diálogo y la negociación. El presidente de México, el presidente enumeró los 10 objetivos en la negociación con Estados Unidos. Uno, trato humano y respeto a derechos humanos de los migrantes mexicanos. Dos, procesos de repatriación de mexicanos indocumentados en Estados Unidos que deben de ser ordenados y coordinados. Responsabilidad compartida en el desarrollo de Centroamérica. Libre flujo de remesas hacia México. Compromiso del gobierno de Estados Unidos para detener el ingreso ilegal de armas y dinero a México. Preservar el libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Modernizar el modelo comercial incluyendo nuevos sectores. Mejores salarios para los trabajadores mexicanos. Proteger el flujo de inversiones hacia México y trabajar por una frontera unida. México no cree en los muros. Son los 10 puntos delineados el día de hoy. 10 objetivos de la negociación que tendrá México con los Estados Unidos y que esto se espera se lleve a la práctica en esta primera reunión entre presidentes que tendrá lugar el próximo 31 de enero. Ahí en Washington, la capital del vecino país.